Vuelvo a insistir, y vuelvo a insistir, y vuelvo a caer este turboraz de amarse y dejarse y querer aún más, juré en el amor no creer jamás y yo vuelvo a insistir, otra vez vuelvo a insistir como un borreguito cayendo voy, me han hecho puré y exprimida estoy y sigo orgullosa de ser quien soy, si yo vuelvo a insistir y si yo vuelvo a insistir, insisto el mejor vicio es el amor si es lo mejor quieres que sea peor, si el amor es sufrir traiga pronto al doctor pues yo, vuelvo a insistir, y vuelvo a insistir, y vuelvo a insistir en esta fuente de placer, si quiero vivir lo que debo hacer es decir mirando bien te amo, te amo, tú eres lo máximo y debes cambiar te amo, te amo, tú eres lo máximo y debes cambiar Gloria Me달�ra cambia, cambia, cambia ¡Hola! Si quiero vivir lo que debo hacer, es decir mirándote, te amo, te amo, tú eres lo máximo y leves cambiar, te amo, te amo, tú eres lo máximo y leves cambiar. ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!